muy buenas gente de youtube como estan en el extremo nuevo video para el canal esta vez lo que vamos a hacer hoy es jugar Minecraft pero que vamos a hacer? bueno eso si vamos a hacer el episodio 2 de estamos monos que seria el video bueno y bueno esperamos a que cargue esta vez no voy a hacer ningún corte y bueno y es muy bueno este lo que esta, aca y a ver y y y y y y y bueno seguimos y 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 la puerta y 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 hasta la próxima